... Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Este es un flash informativo de Visión 7, ya nos vamos directamente hacia la Fiscalía, me refiero, estamos hablando del caso Nisman. Allí se encuentra nuestra compañera Silvia Fernández. Silvia, tenés novedades. La jueza federal y ex mujer de Nisman se encuentra aún en la Fiscalía de la doctora Fein, ya van casi 5 horas y media y acaban de dar a conocer un comunicado de parte de la Fiscalía que señala lo siguiente. La titular de la Fiscalía Nacional en lo criminal número 45, Viviana Fein, informa que en el día de ayer atestiguaron en la sede de la dependencia del Ministerio Público Fiscal los secretarios de la Unidad Fiscal AMIA, la madre de Alberto Nisman, Sara Garfunken, la tía del fiscal Lidia Garfunken y el doctor Héctor Di Salvo, perito del cuerpo médico forense que participó de la autopsia. Agrega el comunicado que la jueza y ex esposa, tal como señalábamos de Nisman, Sandra Arroyo Salgado, continúa prestando declaración testimonial ante la fiscal Fein. Medidas de prueba, agrega este comunicado de la Fiscalía, quien dispuso una serie de medidas que se concretarán antes de finalizar el día de hoy a fin de recolectar nuevas pruebas para garantizar el éxito de ese procedimiento, se mantendrán en reserva los detalles. Además, Fein está a la espera de la finalización de un peritaje balístico donde se dispuso la toma de muestras a los efectos del cotejo de ADN, como así también si el proyectil extraído del cuerpo de Nisman corresponde con el arma calibre 22 hallada en el lugar. Y concretamente, respecto a Diego Lagomarsino, el especialista en informática que le facilitó el arma calibre 22 al fiscal Nisman, señala, en relación a lo publicado en distintos medios de comunicación que indicaban que Lagomarsino se encontraba en un hotel protegido por fuerzas de seguridad, la fiscal aclara, primero, que ni ella ni la jueza dispusieron protección a Lagomarsino. Segundo, la ministra de Seguridad de la Nación notificó que ninguna de las fuerzas tiene a su cargo medidas de protección a alguna índole. Tercero, el jefe de la Policía Metropolitana confirmó que esa fuerza tampoco ordenó custodiar a Lagomarsino. Y cuarto, a los efectos de tenerlo a derecho, cualquiera sea su situación procesal, el fiscal solicitó y la jueza dispuso la restricción de salida del país de Lagomarsino luego de reiterados intentos por ubicarlo. Lo reiteramos, comunicado de la Fiscalía de la doctora Viviana Fein, quien desde las 10.35 de la mañana se encuentra junto a la exesposa y la juez federal, Sandra Arroyo Salgado. Silvia, gracias por esta información de último momento. Recuerde, en cualquier momento, seguimos con este caso, seguimos de la Fiscalía. Usted siga disfrutando de la programación de la televisión pública. Hasta luego. Gracias por ver el video.